En línea con Dios, con Claudio Bustamante Un verdadero adorador Así hemos titulado a estos mensajes Vamos al versículo 23 del Evangelio de Juan en el capítulo 4 Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23 Dice así la palabra del Señor Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Eres grande Dios Más ancho que el mar Más alto que el cielo Eres grande Dios Padre al de tu creación Mi alma te alabora Parecería casi como un juego de palabras En el sentido que Jesús anuncia que viene la hora Y dice inmediatamente Y está entre comas en la palabra del Señor Y dice y ahora es Viene pero la hora es ahora Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Fíjese que dice la escritura Verdaderos adoradores Quiere decir que no todos son verdaderos adoradores Quiere decir que hay verdaderos adoradores y adoradores que creen según ellos que adoran Pero no son verdaderos adoradores Ahora que cualidad tiene ese adorador verdadero Que adora al Padre Ese adorador verdadero que habla nuestro Señor Jesucristo Sabe que adora al Padre en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad No solamente por proclamar o decir cosas que suenen lindas Sino que es una adoración que fluye desde el corazón Ahí comienza desde el interior Es una adoración espiritual Que se traduce y se muestra obviamente en la actitud de vida En todo lo que hace la persona Ese es un verdadero adorador Su adoración comienza en su interior Y se manifiesta en el exterior No es un adorador aparente Fíjese que Jesús habla de verdaderos adoradores Y ese verdadero adorador Y vamos a extender eso Vamos a hablar también de verdadera adoradora En el caso de nuestras hermanas Adora en espíritu y en verdad En espíritu y en verdad No es solamente apariencia Hay algo que fluye desde el interior Y que se manifiesta en el exterior Es un adorador en espíritu y en verdad ¿Sabes? Me estaba recordando de esas palabras de nuestro Señor Jesucristo Cuando señala el por qué le llamamos Señor, Señor Si no hacemos lo que Él manda Señor, Señor Y es curioso Señor, Señor Reconocer el señorío Reconocer la condición de Señor Pero no vivir bajo la instrucción de ese Señor Fíjese como hay una separación Un quiebre ahí Por eso que un verdadero adorador Ese adorador que Jesús agregó acá Y dice Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoran Es Dios buscando a esos adoradores En cualquier parte del mundo Donde se encuentre un verdadero adorador El que adora en espíritu y en verdad Dios le está buscando No solamente un adorador Que adora cierto día de la semana No solamente un adorador Que adora en un espacio físico determinado Sino que es un adorador Que adora en espíritu y en verdad Y el verdadero adorador Adora de forma permanente Y el Padre busca Esos adoradores Dios busca Esos adoradores Yo le pregunto ¿Es usted Ese tipo de adorador? ¿Es usted Ese tipo de adoradora? ¿O estamos como la mujer samaritana? Cuando decía Nuestros padres venían al monte Adorar Nosotros vamos al templo Adorar ¿No? El que adora en espíritu Y en verdad Adora de forma permanente Es una vida rendida a Dios Es una vida Que cuando se cierran Los labios Los hechos Las acciones Las actitudes El estilo de vida De esa persona Demuestra que es un adorador Que es una adoradora ¿Sabes? Muchos creen Que Jesús es religión Y algunos dicen No, no me vengan a mí Con cosas religiosas No, no, no Es más Algunos dicen No, porque Ni de política Ni de deportes Ni de religión Tenemos que hablar Si usted cree Que Jesús es religión Se equivocó Jesús de hecho No vino a traer Una religión a este mundo Jesús vino a resolver Los problemas Más serios de la humanidad Una humanidad Rumbo al abismo Con una deuda impagable Producto de la desobediencia Jesús viene a pagar El precio aquí Jesús no vino a traer Una religión Que haya algunos Que viven Una vida religiosa Es otra cosa Jesús vino a traer Un estilo de vida Jesús vino a darnos vida Cuando nosotros Estábamos muertos En delitos y pecados Jesús no trajo Una religión Si no Fíjese usted Como Jesús Confrontó A los religiosos De esa época Que no eran Verdaderos adoradores Si quiere ver Una panorámica Vaya al capítulo 23 de Mateo Donde Jesús mismo Es el que le dice A sus discípulos Hagan Por los fariseos Hagan lo que ellos Les dicen Ven que hagan Pero no vivan Como ellos viven Un verdadero adorador Es coherente Un verdadero adorador No solamente Habla ciertas cosas Que suenan bien Sino que vive Aquellas cosas Que el mismo Está proclamando Ese es un verdadero adorador Un verdadero adorador No es solamente El que va A una reunión Levanta sus manos Y llora Un verdadero adorador Es aquel Que es consciente Que donde Él está Que donde Ella está Es la presencia De Dios La que está con él La que está con ella Y que Dios Está buscando Ese tipo De adoradores Quiero preguntarle Examinémonos ¿Calificamos nosotros Hoy en ese perfil? ¿Califica usted En ese perfil De un verdadero adorador De una verdadera adoradora? ¿Sabe? O quizás Lo que más se aproxima A nuestra realidad Es decir Que somos Un poco de una cosa Y un poco de otra Es decir Que somos Un término medio Si mire Yo soy Más o menos Un adorador Yo adoro A veces Yo En realidad Me gusta Lo de Dios Me gusta Congregarme Soy un adorador A medias Si Pero espero Un día Poder corregir eso Pero más adelante Ahora no Porque hay cosas Que me gusta hacer Hay cosas Que me gusta Practicar Hay un estilo De vida Que si bien es cierto Me gusta La enseñanza De Jesús Pero yo quiero Hoy día Vivir La vida Como siento Que tenga que vivirla Mañana Consideraré Lo que El Señor Dice Pero hoy día Voy a seguir Siendo un adorador A medias Un poco adorador Nada más Y el Señor Sabe Sabe Hay una iglesia Sabe hay una iglesia A la cual se le habla Jesús el que está Jesús el que está hablando Esta vez se describe Como el amén El testigo fiel Y verdadero El principio De la creación De Dios Así se define Jesús Él es El que está hablando Y él dice Estas palabras Yo conozco Tus obras Sí Incluso aquello Que puede estar Más escondido En nuestros corazones O en nuestra privacidad Él dice Yo conozco Tus obras Y sabe lo que sigue diciendo Que ni eres frío Ni caliente Que es ser Ni frío Ni caliente Que es No ser Una cosa Ni otra Es estar al medio Es ser Un medio adorador El Señor El Señor sabe eso Por eso dice Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío Ni caliente Y escuche Lo que dice El Señor Dice Ojalá Fuese Frío O caliente O sea A ver Espérame un poquito Una cosa U otra Pero no estar En el medio No estar En esa Posición Donde al final No se es Ni una cosa Ni otra Donde no se puede decir Que en realidad Eres un verdadero Adorador Pero tampoco Se puede decir Que eres un mundano Eres algo Al medio Si Y Jesús Lo dice así Frío O caliente Y dice La escritura Ojalá Fuese frío O caliente Y escuche Lo que dice Porque no da Lo mismo No hay Una felicitación De parte del Señor Te felicito Que en realidad No eres frío Frío Y que en realidad No eres caliente Y el Señor No dice Bueno pero sigue así Sigue así como estás Sigue así No El Señor dice Por cuanto Eres Tibio Y no frío Ni caliente O sea El Señor dice Sería preferible Que fuese Una de las dos cosas Pero no estar En el medio Sabe lo que dice La escritura Te vomitaré De mi boca Así dice La escritura Estoy leyendo De Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 17 Y escúcheme Lo que voy a decir Ahora ¿Cuántos De nosotros Que no somos Ni una cosa Y otra En realidad No se puede decir Que somos mundanos Porque tenemos Hábitos cristianos Porque estudiamos La palabra Porque Oramos Porque Asistimos A cierto lugar Para congregarnos Pero ¿Cuántos En realidad El Señor Hoy En su vista Que ve todo Hasta lo más profundo Hasta lo más íntimo ¿A cuántos El Señor Hoy En este momento Tendría que decirnos Estas mismas palabras No eres una cosa Ni otra En realidad No eres frío O caliente ¿Sabes cómo estás? Estás tibio Estás tibio Y el Señor No te felicita Y el Señor No te dice Bueno Sigue así Porque yo entiendo Tu situación Yo entiendo Que te cuesta No El Señor Dice bien Claramente Pero por cuánto Eres tibio Y no frío Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Cuántos creyentes Cuánta gente Que tiene ciertos Hábitos espirituales Sabes Sabes El Señor Hoy Les está diciendo O nos está diciendo Sabes que Hoy día Por tu situación Por tu realidad Porque no se puede decir Que eres un verdadero Adorador Lo que tengo que decirte Que no eres frío Ni caliente Entonces sabe Que yo Te vomitaré De mi boca Si cuántos creen Que le hacen Un favor A Dios Por servirle Cuántos Hoy día Incluso Se sienten Casi como Indispensable Como una cosa Así Que sin mi Dios Nada puede hacer Sabes No eres una cosa Ni otra Eres tibio Dice el Señor Que a los tibios Los vomitará De su boca Y escuchen Mire Que interesante Lo que sigue Mire como se calificaba Esta iglesia Mire la imagen Que tenían De ellos mismos Jesús le dice Porque tu dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Eso es lo que decían ellos Mire Esa es la visión De ellos mismos Yo soy rico Me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad En otras palabras Yo estoy súper bien Eso decían ellos Y escuchen Lo que le dice el Señor Porque siempre Cuando el Señor Nos habla Nos dice Lo que necesitamos Escuchar No lo que queremos Escuchar Nunca Dios Te va a endulzar Los oídos Con lo que tú Quieres escuchar Siempre el Señor Nos va a decir Eso preciso Aunque duela Pero Dios Nos va a decir La verdad Porque Él es La verdad Y ellos Se calificaban A ellos mismos En otras palabras No tengo necesidad Estoy bien Estoy rico Estoy enriquecido No tengo necesidad De nada Y el Señor Le dice Y no sabes Que tú eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Esa es tu realidad Así te está viendo El Señor Aunque tú digas No pero estoy bien Yo estoy bien Mi familia está bien Estamos todos bien No No es así No es así tu realidad Tu realidad Es que eres un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Porque ni siquiera Eres capaz De ver tu realidad Según la óptica De Dios Y dice la palabra Por tanto Yo te aconsejo Que de mi compresor Refinado en fuego Para que seas rico Y vestiduras blancas Para vestirte Y que no se descubra La vergüenza De tu desnudez Y unge tus ojos Con colirio Para que veas Si el problema Es que no estás viendo El problema Es que la visión De ti mismo Es muy acotadita Tienes que ver Y tenemos que ver Con la óptica De Dios Dice la escritura Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Pues Sé Pues Celoso Y arrepiéntete Y escuche Aquí Yo estoy A la puerta Y amo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré A él Y cenaré Con él Y él conmigo Sabe Le digo algo Es el tiempo De arrepentirse Es el tiempo De dejar De hacer las cosas A nuestra manera Es el tiempo De humillarse Es el tiempo De rendirse Es el tiempo De decirle Al Señor Como le dijo El salmista Examíname Examíname Aquí estoy Señor Examíname Porque yo creo Que lo estoy Haciendo bien Yo creo Como estoy Caminando Lo estoy Haciendo bien Pero lo estoy Haciendo bien Delante de ti Estoy haciendo Las cosas Como te agradan A ti Señor Yo puedo Decir hoy Que soy Una de aquellas Personas Que estás Buscando De ese que te adora En espíritu Y en verdad O finalmente Estoy resultando Ser Señor Como ese Que está Al medio Que no es frío Pero tampoco Es caliente Desde que tú Anuncias Te vomitaré De mi boca Es el tiempo Mi amado De humillarnos Al Señor Es el tiempo De arrepentirnos Y convertirnos En verdaderos Adoradores Del Señor De esos que adoran En espíritu Y en verdad Esperamos que este mensaje Haya sido de bendición Para tu vida Y si lo fue Te invitamos A que estudies La forma De apoyar Nuestro ministerio Desde ya Contamos Con tus oraciones Para comunicarte Con nosotros Lo puedes hacer Desde cualquier parte Del mundo A nuestro Whatsapp Más 549-2604-204282 O a nuestro Correo electrónico Enlineaministerios Arroba Yahoo Punto com Punto ar Recuerda Que en nuestro Canal de Youtube Hay más Predicaciones Para ti Gracias por estar Con nosotros Que Dios Te bendiga Ministerios Enlinea Dedicados A la evangelización Y edificación Del cuerpo De Cristo